Hola, buenas tardes. Soy Armando Soria, alcalde de Urries, de la localidad de Urries, y hemos venido a representar al municipio de Urries. Es un municipio de las altas cinco villas, provincia de Zaragoza, casi en el norte, casi en el Pirineo. Y hemos venido a mostrar que somos un pueblo muy activo, que estamos luchando contra la despoblación, que organizamos constantemente actividades culturales, jornadas culturales, congresos. Somos un municipio de apenas 40 habitantes, pero que poco a poco vamos luchando contra este problema tan grave y que hemos venido aquí a presura para aprovechar este espacio y tener la posibilidad de presentar a nuestro pueblo. Os animamos a venir a todos por este stand para conocer las iniciativas que llevamos a cabo.